¿Qué tal amigos? Yo soy Mr. Z y esto es Check con el punto medio entre la información y el entretenimiento. ¡Comenzamos! Y comenzamos con malas noticias porque precisamente CDGC y los chicos de Clutch Gamers no podrán asistir al Summit 7, esto por problemas de visas. Las fronteras una vez más entró metiéndose en el flujo de los ispas. En noticias más agradables para el Galaxy Battle, nuestros amigos peruanos de Infamous y los energéticos griegos de Mouse Esports lograron calificar y están rumbo a China este 14 de junio. Noobies son los campeones de la primera edición de la Zotac Cup en una frenética serie y maratónica en contra del Team MMP se logran llevar al campeonato. Pro tip, si quieres o aspiras a ser un pro IO player, revisa el juego número 2, donde baila y da y le da una cátedra al equipo de Nubi de cómo hacer un buen act. El equipo Ninja Sin Pijamas anunció su retiro de Dota 2 y es que anunciaron en su cuenta de Twitter que van a meter más énfasis en Counter Strike Go, en League of Legends y su división de oro. Al momento del disban, Hera, Mike, Insania, Trixie y Hany se quedan sin equipo y fuera del periodo del reshocos rumbo al TI7. La semana pasada, Valve intentó un nuevo sistema de rank para la modalidad Dolby, donde tenías un pool reducido de héroes. Solo para darle vuelta atrás unos cuantos días después, ya que el rechazo de la comunidad competitiva fue unánime. En lo personal, estoy totalmente a favor de que se experimenten nuevos métodos, pero también se me hace muy importante que Valve sepa darle marcha atrás cuando se equivocan. Esta asociación nueva, Planet Odd, que está firmando equipos y streamers por igual, acaba de anunciar que absorben al equipo de Thunderverse. Los recordarán como el Team DC en lo que fue el ESL One Genting. Así es, los campeones del Genting estarán jugando para Planet Odd bajo ese nombre a partir del próximo evento. Nuestros amigos de ASUS Republic of Gamers, asesinadores del Dota 2 Challenge, acaban de anunciar una nueva aventura ya más en grande. La ASUS Rock Masters sube del nivel de su pool anterior de aproximadamente $150,000 a $250,000 repartidos entre Dota 2 y Counter Strike Go. La Rock Masters tendrá de invitados equipos de 30 países y se estará disputando próximamente. Hablando del Dota 2 Challenge, ya estamos en la segunda fase de los play-offs, chicos. ¿Quiénes son sus favoritos? ¿A quiénes quieren ver en la Campus Party? Y acá entre nos, ¿sobre quién ponen sus arcanas? Háganos saber en los comentarios. Esa es toda la información que tengo para ustedes en el mundo de Dota en Checkpoint de esta semana, chicos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y yo los veré. Hasta la próxima. ¡Gracias!